Continuación y final de la amarga pasión de Jesucristo de la Beata Ana Catalina Emerich. Los muertos cuyas almas fueron enviadas por Jesús desde el limbo, se levantaron, destaparon sus rostros y anduvieron errantes por las calles sin tocar el suelo con los pies. Dieron testimonio de Jesús con palabras severas contra los que habían tomado parte en su muerte. En los lugares donde la sentencia de Jesús se había proclamado antes de ponerse en marcha la procesión para el Calvario, se detuvieron un momento y gritaron, Gloria a Jesús por los siglos de los siglos y condenación eterna para sus verdugos. Delante del palacio de Pilatos exclamaron, Juez y Nico. Todo el mundo temblaba y huía, el terror era inmenso en toda la ciudad y cada cual se escondía donde podía. A las cuatro en punto los muertos volvieron a sus tumbas. Los sacrificios en el templo habían sido así interrumpidos, la confusión reinaba por todas partes y pocas personas comieron esa noche el cordero pascual. José de Arimatea pide a Pilatos el cuerpo de Jesús. En cuanto se restableció un poco la tranquilidad en la ciudad, Pilatos, aún aterrorizado, fue asaltado con peticiones por todos lados. El gran consejo de los judíos le pidió que mandara romper las piernas de los crucificados para que no murieran antes del sábado. Pilatos mandó inmediatamente esbirros al calvario a cumplir sus deseos. Poco después vía José de Arimatea ir a casa de Pilatos. Había sabido la muerte de Jesús y había acordado con Nicodemo el proyecto de enterrarlo en una sepultura nueva que había hecho construir a poca distancia del calvario. Pilatos lo recibió, inquieto y agitado, y él le pidió que le diese el cuerpo de Jesús para enterrarlo. A Pilatos le extrañó que un hombre tan notable pidiese con tanta insistencia permiso para rendir los últimos honores a quien él había hecho morir tan ignominiosamente. Esa era para él otra señal de la inocencia de Jesús, pero supo esconder sus pensamientos. Mandó llamar después al centurión Abenadar, que había vuelto a Jerusalén después de haber ido a encontrarse con los discípulos escondidos, y le preguntó si el rey de los judíos ya había muerto. Abenadar le contó la muerte de nuestro Señor, sus últimas palabras y el temblor de la tierra y la roca abierta por el terremoto. Pilatos fingió extrañarse únicamente de que Jesús hubiera muerto tan deprisa porque en general los crucificados agonizaban durante más tiempo, pero la verdad es que estaba lleno de angustia y de terror por la coincidencia de estas señales con la muerte de Jesús. Quizá, para hacerse perdonar su crueldad, dio a José de Arimatea por escrito una orden suya para que le fuera entregado el cuerpo de Jesús. Sintió gran satisfacción al contrariar así a los miembros del Sanedrín que hubiesen deseado que Jesús fuera enterrado como malhechor entre los ladrones. Envió un agente al Calvario para ejecutar sus órdenes. Me parece que fue Abenadar mismo, pues lo vi asistir al descendimiento de la cruz. José de Arimatea, al salir de casa de Pilatos, fue a hablar con Nicodemo, que le esperaba en casa de una mujer de buena voluntad. La casa de esa mujer estaba situada en una calle ancha, cerca de la callejuela donde nuestro Señor fue tan cruelmente ultrajado al principio del camino de la cruz, y ella vendía hierbas aromáticas, Nicodemo le había comprado todos los ungüentos y perfumes necesarios para embalsamar el cuerpo de Jesús. José fue a su vez a comprar una fina rica sábana, sus criados cogieron en un portal, cerca de la casa de Nicodemo, escaleras, martillos y clavos, jarros llenos de agua, esponjas, y pusieron los más pequeños de estos objetos sobre unas hangarillas semejantes a aquellas en que los discípulos de Juan el Bautista trasladaron su cuerpo cuando lo sacaron de la fortaleza de Macherunt. Clavan una lanza en el costado de Jesús. Rompen las piernas de los ladrones. Mientras tanto, el silencio y el duelo reinaban sobre el Gólgota. El pueblo, atemorizado, se había dispersado, María, Juan, Magdalena, María, hija de Cleofás y Salomé rodeaban, de pie o sentados, la cruz, con la cabeza cubierta y llorando. Algunos soldados estaban recostados sobre el terraplén que rodeaba la llanura, Casio, a caballo, iba de un lado al otro. El cielo estaba oscuro y la naturaleza parecía enlutada. Pronto llegaron allí seis esbirros con escalas, azadas, cuerdas y barras de hierro para romper las piernas a los crucificados. Cuando se acercaron a la cruz, los amigos de Jesús se apartaron un poco, y la Santísima Virgen temió que fuesen a ultrajar aún más el cuerpo de su hijo. No iba desencaminada, pues, mientras apoyaban las escalas en la cruz, comentaban que Jesús sólo se fingía muerto. Habiendo visto, sin embargo, que el cuerpo estaba frío y tieso, lo dejaron y subieron a las cruces de los ladrones. Les rompieron los brazos por debajo y por encima de los codos con sus martillos, mientras otro les rompía las piernas por encima y por debajo de las rodillas. Gesmas daba gritos tan horribles que le pegaron aún tres golpes más sobre el pecho, para acabarlo de matar. Dimas dio un gemido y expiró. Fue el primero de los mortales que volvió a ver a su Redentor. Desataron las cuerdas que sujetaban a los dos ladrones, dejaron caer los cuerpos al suelo, los arrastraron a la hondonada que había entre el Calvario y las murallas de la ciudad y los cubrieron con tierra. Los verdugos parecían dudar todavía de la muerte de Jesús, y el modo horrible en que habían quebrantado los miembros de los ladrones hacía temblar a las santas mujeres temiendo por el cuerpo del Salvador. Pero Casio, el oficial subalterno, un hombre de unos 25 años cuyos ojos bizcos y sus nerviosas maneras habían provocado muchas veces la mofa de sus compañeros, fue súbitamente iluminado por la gracia y, a la vista de la ferocidad bárbara de los verdugos y la profunda pena de las santas mujeres, decidió aliviar la angustia de ellas demostrando que Jesús estaba verdaderamente muerto. La amabilidad de su corazón lo empujó a ello, pero, sin saberlo, iba a cumplir una profecía. Cogió su lanza y dirigió su caballo hacia el montículo donde estaba la cruz. Se detuvo entre esta y la del buen ladrón y, cogiendo la lanza con las dos manos, la clavó con tanta fuerza en el costado derecho de nuestro Señor que la punta atravesó su corazón y salió por el lado izquierdo del pecho. Al retirarla, salió de la herida un chorro de sangre y agua que mojó su cara como un río de salvación y de gracia. Se apeó, se arrodilló, se dio golpes en el pecho y confesó en voz alta su fe en Jesús. La Santísima Virgen y las santas mujeres, cuyos ojos no se apartaban ni un momento de Jesús, al ver lo que este hombre se proponía hacer con la lanza se precipitaron hacia la cruz, dando gritos para detenerlo. María cayó en los brazos de las santas mujeres como si la lanza hubiese atravesado su propio corazón, mientras que Casio, de rodillas, alababa a Dios, pues los ojos de su cuerpo y los de su alma se habían curado y abierto a la luz. Todos estaban profundamente conmovidos a vista de la sangre del Salvador que se había depositado en el hoyo de la peña donde estaba clavada la cruz. Casio, María, las santas mujeres y Juan recogieron la sangre y el agua en frascos y empaparon en ella sus paños. Casio, cuyos ojos habían recobrado toda la plenitud de la vista, estaba sumido en humilde contemplación. Los soldados, sorprendidos del milagro que se había operado en él, se hincaron de rodillas y reconocieron a Jesús. Casio fue bautizado después con el nombre de Longino, predicó la fe de Jesucristo como diácono, y llevó siempre sangre de Jesús con él. Los esbirros que mientras tanto habían recibido el mensaje de Pilatos de que no tocaran el cuerpo de Jesús, se mantuvieron apartados. Todo esto pasó cerca de la cruz un poco después de las cuatro, mientras José de Arimatea y Nicodemo reunían todo lo necesario para sepultar a Jesús. Mientras, los criados de José, que volvían de limpiar el sepulcro, les dijeron a los amigos de Jesús que su Señor iba a hacerse cargo del cuerpo y que lo enterraría en un sepulcro nuevo. Entonces Juan volvió a la ciudad con las santas mujeres para que María pudiera reparar un poco sus fuerzas y también para coger algunas cosas necesarias para el entierro. La Santísima Virgen tenía un pequeño aposento en los edificios contiguos al cenáculo. No entraron en la ciudad por la puerta más próxima al Calvario porque ésta estaba cerrada y guardada por dentro por los soldados colocados allí por los fariseos, sino por la puerta meridional que conduce a Belén. El descendimiento de la cruz. En el momento en que la cruz se quedó sola y rodeada solo de algunos guardias, vi a cinco personas que habían venido de Betania por el valle acercarse al Calvario, elevar los ojos hacia la cruz y alejarse furtivamente. Creo que eran discípulos. Tres veces me encontré en las inmediaciones a dos hombres deliberando y consultándose. Eran José de Arimatea y Nicodemo. La primera vez los vi en las inmediaciones durante la crucifixión, quizá cuando mandaron a comprar las vestiduras de Jesús que iban a repartirse los esbirros. Otra vez, cuando, después de ver que la muchedumbre se dispersaba, fueron al sepulcro para preparar alguna cosa. La tercera fue cuando volvían a la cruz mirando a todas partes como si esperasen una ocasión favorable. Entonces quedaron de acuerdo en cómo bajarían el cuerpo del Salvador de la cruz y se volvieron a la ciudad. Su siguiente paso fue ocuparse de transportar los objetos necesarios para embalsamar el cuerpo de nuestro Señor, sus criados cogieron algunos instrumentos para desclavarlo de la cruz. Nicodemo había comprado 100 libras de raíces que equivalían a 37 libras de nuestro peso, como me han explicado. Sus servidores llevaban una parte de esos aromas en pequeños recipientes hechos de corcho colgados del cuello sobre el pecho. En uno de esos corchos había unos polvos y llevaban también algunos paquetes de hierbas en sacos de pergamino o de piel. José tomó consigo además una caja de ungüento, en fin, todo lo necesario. Los criados prepararon fuego en una linterna cerrada y salieron de la ciudad antes que sus señores por otra puerta, encaminándose después hacia el Calvario. Pasaron por delante de la casa donde la Virgen, Juan y las santas mujeres habían ido a coger diversas cosas para embalsamar el cuerpo de Jesús. Juan y las santas mujeres siguieron a los criados a poca distancia. Había cinco mujeres, algunas llevaban debajo de los mantos largos lienzos de tela. Las mujeres tenían la costumbre, cuando salían por la noche o para hacer secretamente alguna acción piadosa, de envolverse con una sábana larga. Comenzaban por un brazo y se iban rodeando el resto del cuerpo con la tela tan estrechamente que apenas podían caminar. Yo las he visto así ataviadas. En esa ocasión presentaba un aspecto mucho más extraño a mis ojos, iban vestidas de luto. José y Nicodemo llevaban también vestidos de luto, de mangas negras y cintura ancha. Sus mantos que se habían echado sobre la cabeza eran anchos, largos y de color pardo. Les servían para esconder lo que llevaban. Se encaminaron hacia la puerta que conduce al Calvario. Las calles estaban desiertas, el terror general hacía que todo el mundo permaneciese encerrado en su casa. La mayoría de ellos empezaba a arrepentirse, y muy pocos celebraban la fiesta. Cuando José y Nicodemo llegaron a la puerta, la hallaron cerrada y todo alrededor, el camino y las calles, lleno de soldados. Eran los mismos que los fariseos habían solicitado a las dos cuando temían una insurrección, y hasta entonces no habían recibido orden ninguna de regresar. José presentó la orden firmada por Pilatos para dejarlo pasar libremente. Los soldados la encontraron conforme, mas le dijeron que habían intentado abrir ya la puerta antes sin poderlo conseguir y que, sin duda, el terremoto debía de haberse desencajado por alguna parte, y que por esa razón, los esbirros encargados de romper las piernas a los crucificados habían tenido que pasar por otra puerta. Pero cuando José y Nicodemo probaron, la puerta se abrió sola, dejando a todos atónitos. El cielo estaba todavía oscuro y nebuloso. Cuando llegaron al Calvario, se encontraron con sus criados y las santas mujeres que lloraban sentadas en frente de la cruz. Casio y muchos soldados que se habían convertido permanecían a cierta distancia cohibidos y respetuosos. José y Nicodemo contaron a la Santísima Virgen y a Juan todo lo que habían hecho para librar a Jesús de una muerte ignominiosa, y cómo habían conseguido que no rompiesen los huesos de nuestro Señor, y la profecía se había cumplido. Hablaron también del lanzazo de Casio. En cuanto llegó el centurión a Benadar, comenzaron en medio de la tristeza y de un profundo recogimiento, su dolorosa y sagrada labor del descendimiento de Jesús y el embalsamamiento del adorable cuerpo de nuestro Señor. La Santísima Virgen y Magdalena esperaban sentadas al pie de la cruz, a la derecha, entre la cruz de Dimas y la de Jesús. Las otras mujeres estaban ocupadas en preparar los paños, los aromas, el agua, las esponjas y las vasijas. Casio se acercó también y le contó a Benadar el milagro de la cura de sus ojos. Todos estaban conmovidos, llenos de pena y de amor y al mismo tiempo silenciosos y solemnes, sólo cuando la prontitud y la atención que exigían esos cuidados piadosos lo permitían, se oían lamentos y gemidos ahogados. Sobre todo Magdalena se hallaba entregada enteramente a su dolor, y nada podía consolarla ni distraerla, ni la presencia de los demás ni alguna otra consideración. Nicodemo y José apoyaron las escaleras en la parte de atrás de la cruz, y subieron con unos lienzos, ataron el cuerpo de Jesús por debajo de los brazos y de las rodillas al tronco de la cruz con las piezas de lino y fijaron asimismo los brazos por las muñecas. Entonces fueron sacando los clavos, martilleándolos por detrás. Las manos de Jesús no se movieron mucho a pesar de los golpes, y los clavos salieron fácilmente de las llagas que se habían abierto enormemente debido al peso del cuerpo. La parte inferior del cuerpo que, al expirar Nuestro Señor, había quedado cargado sobre las rodillas, reposaba en su posición natural, sostenida por una sábana atada a los brazos de la cruz. Mientras José sacaba el clavo izquierdo y dejaba ese brazo, sujeto por el lienzo, caer sobre el cuerpo, Nicodemo iniciaba la misma operación con el brazo derecho, y levantaba con cuidado su cabeza, coronada de espinas, que había caído sobre el hombro de ese lado. Entonces arrancó el clavo derecho y dejó caer despacio el brazo, sujeto con la tela, sobre el cuerpo. Al mismo tiempo, el centurión Avenadar arrancaba con esfuerzo el gran clavo de los pies. Casio recogió religiosamente los clavos y los puso a los pies de la Virgen. Sin perder un segundo, José y Nicodemo llevaron la escalera a la parte de delante de la cruz, la apoyaron casi recta y muy cerca del cuerpo, desataron el lienzo de arriba y lo colgaron a uno de los ganchos que habían colocado previamente en la escalera. Hicieron lo mismo con los otros dos lienzos, y bajándolos de gancho en gancho consiguieron ir separando despacio el sagrado cuerpo de la cruz, hasta llegar enfrente del centurión, que, subido en un banco, lo rodeó con sus brazos por debajo de las rodillas. Y lo fue bajando, mientras José y Nicodemo, sosteniendo la parte superior del cuerpo, iban bajando escalón a escalón, con las mayores precauciones, como cuando se lleva el cuerpo de un amigo gravemente herido, así el cuerpo del Salvador fue llevado hasta abajo. Era un espectáculo conmovedor, tenían el mismo cuidado, tomaban las mismas precauciones que si hubiesen podido causar algún daño a Jesús, parecían haber concentrado sobre el sagrado cuerpo, todo el amor y la veneración que habían sentido hacia el Salvador durante su vida. Todos los presentes tenían los ojos fijos en el grupo y contemplaban todos sus movimientos, a cada instante levantaban los brazos al cielo, derramaban lágrimas y manifestaban un profundísimo dolor. Sin embargo, todos se sentían penetrados de un respeto grande y hablaban solo en voz baja, para ayudarse o avisarse. Mientras duraron los martillazos, María, Magdalena y todos los que estaban presentes en la crucifixión escuchaban sobrecogidos, porque el ruido de esos golpes les recordaba los padecimientos de Jesús. Temblaban al recordar el grito penetrante de su dolor, y al mismo tiempo se afligían del silencio de su boca divina, prueba incontestable de su muerte. Cuando los tres hombres bajaron del todo el sagrado cuerpo, lo envolvieron desde las rodillas hasta la cintura, y lo depositaron en los brazos de su madre, que los tenía extendidos hacia el Hijo, rebosante de dolor y de amor. El cuerpo de Jesús dispuesto para el sepulcro. La Virgen Santísima se sentó sobre una amplia tela extendida en el suelo, con la rodilla derecha un poco levantada y la espalda apoyada sobre un hato de ropas. Lo habían dispuesto todo para facilitar a aquella madre de alma profundamente afligida, la madre de los dolores, las tristes honras fúnebres que iba a dispensar al cuerpo de su hijo. La sagrada cabeza de Jesús estaba reclinada sobre las rodillas de María, su cuerpo tendido sobre una sábana. La Virgen Santísima sostenía por última vez en sus brazos el cuerpo de su querido hijo, a quien no había podido dar ninguna prueba de amor en todo su martirio. Contemplaba sus heridas. Cubría de besos su cara ensangrentada, mientras el rostro de Magdalena reposaba sobre sus pies. Mientras, los hombres se retiraron a una pequeña hondonada situada al suroeste del Calvario, a preparar todo lo necesario para embalsamar el cadáver. Casio, con algunos de los soldados que se habían convertido al Señor, se mantenía a una distancia respetuosa. Toda la gente malintencionada se había vuelto a la ciudad y los soldados presentes formaban únicamente una guardia de seguridad para impedir que nadie interrumpiese los últimos honores que iban a ser rendidos a Jesús. Algunos de esos soldados prestaban su ayuda cuando se lo pedían. Las santas mujeres entregaban vasijas, esponjas, paños, ungüentos y aromas cuando les era requerido, y el resto del tiempo permanecían atentas, a corta distancia. Magdalena no se apartaba del cuerpo de Jesús, pero Juan daba continuo apoyo a la Virgen, e iba de aquí para allá, sirviendo de mensajero entre los hombres y las mujeres, ayudando a unos y a otras. Las mujeres tenían a su lado botas incipientes de cuero de boca ancha y un jarro de agua, puesto sobre un fuego de carbón. Entregaban a María y a Magdalena, conforme lo necesitaban, vasijas llenas de agua y esponjas que exprimían después en los recipientes de cuero. La Virgen Santísima conservaba un valor admirable en su indecible dolor. Era absolutamente imposible dejar el cuerpo de su hijo en el horrible estado en que lo habían dejado el suplicio, por lo que procedió con infatigable dedicación a lavarlo y limpiarle las señales de los ultrajes que había recibido. Le quitó, con la mayor precaución, la corona de espinas, abriéndola por detrás y cortando una por una las espinas clavadas en la cabeza de Jesús, para no abrir las heridas al intentar arrancarlas. Puso la corona junto a los clavos, entonces María fue sacando los restos de espinas que habían quedado con una especie de pinzas redondas y las enseñó a sus amigas con tristeza. El divino rostro de nuestro Señor apenas se podía conocer, tan desfigurado estaba con las llagas que lo cubrían, la barba y el cabello estaban apelmazados por la sangre. María le alzó suavemente la cabeza y con esponjas mojadas fue lavándole la sangre seca, conforme lo hacía, las horribles crueldades ejercidas contra Jesús se le iban presentando más vividamente, y su compasión y su ternura se acrecentaban herida tras herida. Lavó las llagas de la cabeza, la sangre que cubría los ojos, la nariz y las orejas de Jesús, con una pequeña esponja y un paño extendido sobre los dedos de su mano derecha. Lavó, del mismo modo, su boca entreabierta, la lengua, los dientes y los labios. Limpió y desenredó lo que restaba del cabello del Salvador y lo dividió en tres partes, una sobre cada sien y la tercera sobre la nuca. Tras haberle limpiado la cara, la Santísima Virgen se la cubrió después de haberla besado. Luego se ocupó del cuello, de los hombros y del pecho, de los brazos y de las manos. Todos los huesos del pecho, todas las coyunturas de los miembros estaban dislocados y no podían doblarse. El hombro que había llevado la cruz era una gran llaga, toda la parte superior del cuerpo estaba cubierta de heridas y desgarrada por los azotes. Cerca del pecho izquierdo se veía la pequeña abertura por donde había salido la punta de la lanza de Casio, y en el lado derecho, el ancho corte por donde había entrado la lanza que le había atravesado el corazón. María lavó todas las llagas de Jesús, mientras Magdalena, de rodillas, la ayudaba en algún momento, pero sin apartarse de los sagrados pies de Jesús, que bañaba con lágrimas y secaba con sus cabellos. La cabeza, el pecho y los pies del Salvador estaban ya limpios, el sagrado cuerpo, blanco y azulado como carne sin sangre, lleno de manchas moradas y rojas allí donde se le había arrancado la piel, reposaba sobre las rodillas de María, que fue abriendo con un lienzo las partes lavadas y después se ocupó de embalsamar todas las heridas, empezando por la cara. Las santas mujeres, arrodilladas frente a María, le presentaron una caja de donde sacaba algún ungüento precioso con el que untaba las heridas y también el cabello. Cogió en su mano izquierda las manos de Jesús, las besó con amor, y llenó de ungüento o de perfume los profundos agujeros de los clavos. Ungió también las orejas, la nariz y la llaga del costado. No tiraban el agua que habían usado, sino que la echaban en los recipientes de cuero en los que exprimían las esponjas. Yo vi muchas veces a Casio y a otros soldados ir por agua a la fuente de Gion, que estaba bastante cerca. Cuando la Virgen hubo ungido todas las heridas, envolvió la cabeza de nuestro Señor en paños, mas no cubrió todavía la cara, cerró los ojos entreabiertos de Jesús, y dejó reposar su mano sobre ellos algún tiempo. Cerró también su boca, abrazó el sagrado cuerpo de su hijo y dejó caer su cara sobre la de Jesús. José y Nicodemo llevaban un rato esperando en respetuoso silencio cuando Juan, acercándose a la Santísima Virgen, le pidió que dejase que se llevaran a su hijo, para que pudieran acabarlo de embalsamar, porque se acercaba el sábado. María abrazó una vez más el cuerpo de Jesús y se despidió de él con conmovedoras palabras. Entonces, los hombres cogieron la sábana donde estaba depositado el cuerpo y lo apartaron así de los brazos de la madre, llevándoselo aparte para embalsamarlo. María, de nuevo abandonada a su dolor que habían aliviado un poco los tiernos cuidados dispensados al cuerpo de nuestro Señor, se derrumbó ahora, con la cabeza cubierta, en brazos de las piadosas mujeres. María Magdalena, como si hubieran querido robarle su amado, corrió algunos pasos hacia él con los brazos abiertos, pero tras un momento volvió junto a la Santísima Virgen. El sagrado cuerpo fue transportado a un sitio algo más abajo y allí lo depositaron encima de una roca plana que era un lugar adecuado para embalsamarlo. Vi como primero pusieron sobre la roca un lienzo de malla, seguramente para dejar pasar el agua, tendieron el cuerpo sobre ese lienzo calado y mantuvieron otra sábana extendida sobre él. José y Nicodemo se arrodillaron y, debajo de esta cubierta, le quitaron el paño con que lo habían tapado al bajarlo de la cruz y el lienzo de la cintura, y con esponjas le lavaron todo el cuerpo, lo untaron con mirra, perfume y espolvorearon las heridas con unos polvos que había comprado Nicodemo y, finalmente, envolvieron la parte inferior del cuerpo. Entonces llamaron a las santas mujeres que se habían quedado al pie de la cruz. María se arrodilló cerca de la cabeza de Jesús, puso debajo un lienzo muy fino que le había dado la mujer de Pilatos y que llevaba ella alrededor de su cuello, bajo su manto. Después, con la ayuda de las santas mujeres, lo ungió desde los hombros hasta la cara con perfumes, aromas y polvos aromáticos. Magdalena echó un frasco de bálsamo en la llaga del costado y las piadosas mujeres pusieron también hierbas en las llagas de las manos y de los pies. Después, los hombres envolvieron el resto del cuerpo, cruzaron los brazos de Jesús sobre su pecho y envolvieron su cuerpo en la gran sábana blanca hasta el pecho, ataron una venda alrededor de la cabeza y de todo el pecho. Finalmente, colocaron al Dios Salvador en diagonal sobre la gran sábana de seis varas que había comprado José de Arimatea y lo envolvieron con ella. Una punta de la sábana fue doblada desde los pies hasta el pecho y la otra sobre la cabeza y los hombros, las otras dos envueltas alrededor del cuerpo. Cuando la Santísima Virgen, las santas mujeres, los hombres, todos los que, arrodillados, rodeaban el cuerpo del Señor para despedirse de él, el más conmovedor milagro tuvo lugar ante sus ojos. El sagrado cuerpo de Jesús, con sus heridas, apareció impreso sobre la sábana que lo cubría, como si hubiese querido recompensar su celo y su amor y dejarle su retrato a través de los velos que lo cubrían. Abrazaron su adorable cuerpo llorando y reverentemente besaron la milagrosa imagen que les había dejado. Su asombro aumentó cuando, alzando la sábana, vieron que todas las vendas que envolvían el cuerpo estaban blancas como antes y que solamente en la sábana superior había quedado fijada la milagrosa imagen. No eran manchas de las heridas sangrantes, pues todo el cuerpo estaba envuelto y embalsamado. Era un retrato sobrenatural, un testimonio de la divinidad creadora que residía en el cuerpo de Jesús. Esta sábana quedó, después de la resurrección, en poder de los amigos de Jesús, cayó también dos veces en manos de los judíos y fue venerada más tarde en diferentes lugares. Yo la he visto en Asia, en casa de cristianos no católicos. He olvidado el nombre de la ciudad que estaba situada en un lugar cercano al país de los tres reyes magos. El sepulcro. Los hombres colocaron el sagrado cuerpo sobre unas hangarillas de piel recubiertas de una tela oscura. Eso me recordaba el arca de la alianza. Nicodemo y José llevaban en sus hombros los palos de delante, Abenadar y Juan los de atrás, los seguían la Virgen, María de Elí, Magdalena y María de Cleofás. Después las mujeres que habían estado al pie de la cruz, Verónica, Juanacusa, María, madre de Marcos, Salomé, mujer de Cebedeo, María Salomé, Salomé de Jerusalén, Susana y Ana, sobrina de San José. Casio y los soldados cerraban la marcha, las otras mujeres estaban en Betania con Marta y Lázaro. Dos soldados con antorchas iban delante para alumbrar la gruta del sepulcro. Anduvieron así cerca de siete minutos cantando salmos con voces dulces y melancólicas. Vi sobre una altura del otro lado del valle a Santiago el Mayor, hermano de Juan, que los vio pasar y se fue a contar a los demás discípulos lo que había visto. Se detuvieron a la entrada del jardín de José, lo abrieron y arrancaron de él algunas estacas que luego les servirían de palancas para hacer rodar hasta la entrada de la gruta, la piedra que debía tapar el sepulcro. Al llegar trasladaron el sagrado cuerpo a una tabla cubierta con una sábana. La gruta que había sido excavada recientemente había sido barrida por los criados de Nicodemo, el interior estaba limpio y resultaba agradable a la vista. Las santas mujeres se sentaron delante de la entrada. Los cuatro hombres entraron el cuerpo de nuestro Señor, llenaron de aromas una parte del sepulcro y extendieron una sábana sobre la cual pusieron el cuerpo. Le testimoniaron una última vez su amor con sus lágrimas y salieron de la gruta. Entonces entró la Virgen, se sentó junto a la cabeza y se echó llorando sobre el cuerpo de su hijo. Cuando salió de la gruta, Magdalena se precipitó en ella. Había cogido en el jardín flores y ramos que echó sobre Jesús, cruzó las manos y besó, llorando, los pies de Jesús. Habiéndole dicho los hombres que iban a cerrar el sepulcro, se volvió con las otras mujeres. Doblaron las puntas de la sábana sobre el pecho de Jesús y pusieron encima de todo una tela oscura y salieron. La gruesa piedra destinada a cerrar el sepulcro, que estaba a un lado de la puerta de la gruta, era muy pesada y solo con palancas pudieron los hombres hacerla rodar hasta la entrada del sepulcro. La entrada de la gruta dentro de la cual estaba el sepulcro era de ramas entretejidas. Todo lo que se hizo dentro de la gruta tuvo que hacerse con antorchas porque la luz del día nunca penetraba en ella. El regreso desde el sepulcro. El sábado. El sábado iba a comenzar, Nicodemo y José entraron en Jerusalén por una pequeña puerta lateral próxima al jardín. Dijeron a la Santísima Virgen, a Magdalena, Juan y a algunas mujeres que volvían al Calvario para rezar, que jallarían esta puerta siempre abierta cuando llamaran, así como la del cenáculo. La hermana mayor de la Virgen, María de Elí, volvió a la ciudad con María, madre de Marcos y algunas otras mujeres. Los criados de José y de Nicodemo fueron también al Calvario para recoger los objetos que habían dejado allí en el momento del descendimiento. Los soldados se reunieron con los que guardaban la puerta más cercana al Calvario y Casio se fue a casa de Pilatos con la lanza. Le contó lo que había visto y le prometió una relación exacta si le confiaba el mando de la guardia que los judíos no cesaban de pedir para el sepulcro. Pilatos escuchó sus palabras con terror secreto pero solo le dijo que las supersticiones alimentan la locura. José y Nicodemo encontraron en la ciudad a Pedro, a Santiago el mayor y a Santiago el menor, estaban todos deshechos en llanto. Pedro, sobre todo, sentía un dolor inconsolable, los abrazó, se acusó de no haber estado presente en la muerte de nuestro Señor y les dio las gracias por haberle dado sepultura. Acordaron con ellos que les abrirían las puertas del cenáculo cuando llamasen y se fueron en busca de otros discípulos dispersos por varios sitios. Vi después a la Santísima Virgen y a sus compañeras entrar en el cenáculo. A Benadar llegó y, poco a poco, la mayor parte de los apóstoles y de los discípulos fueron reuniéndose allí. Las santas mujeres se dirigieron a la parte donde habitaba la Virgen. Tomaron algún alimento y pasaron algún rato reunidos llorando y contándose unos a otros lo que habían visto. Los hombres se mudaron de vestido y los vi observar el sábado a la luz de una lámpara. Comieron cordero en el cenáculo, pero sin ninguna ceremonia, pues habían comido la víspera el cordero pascual. Tenían el espíritu perturbado y estaban llenos de pena. Las santas mujeres rezaron también con María junto a una lámpara. Cuando fue noche cerrada, Lázaro, Marta, la viuda de Naim, Dina la Samaritana y María la Sufanita, llegaron de Betania. Les contaron de nuevo lo sucedido y todos derramaron lágrimas. El apresamiento de José de Arimatea. José de Arimatea volvió ya muy tarde del cenáculo a su casa, caminaba tristemente por las calles de Sion, acompañado de algunos discípulos y de algunas mujeres, cuando de pronto una tropa de hombres armados, emboscados en las inmediaciones del tribunal de Caifás, se abalanzó sobre ellos apoderándose de José, mientras sus compañeros huían dando gritos. Fue encerrado en una torre contigua a la muralla cerca del tribunal. Caifás había encargado esta detención a soldados paganos que no tenían que observar el sábado. La intuición era dejar que José muriera de hambre y mantener su desaparición en secreto. Los judíos ponen guardia en el sepulcro. En la noche del viernes al sábado, vi a Caifás y a los principales judíos consultarse sobre la mejor conducta a seguir con respecto a los prodigios que habían sucedido y el efecto que habían tenido sobre el pueblo. Al salir de esta reunión fueron por la noche a casa de Pilatos y le dijeron que aquel farsante había asegurado que resucitaría el tercer día y por eso era menester guardar el sepulcro tres días, porque si no sus discípulos podían llevarse su cuerpo y difundir el rumor de su resurrección, y este nuevo engaño sería peor que el primero. Pilatos, no queriendo meterse en este asunto, les dijo, vosotros tenéis soldados, mandad que guarden el sepulcro si así lo deseáis. Sin embargo, le dijo Acasio que estuviera vigilante de todo lo que pasaba para hacerle una relación exacta de lo que viera. Yo vi a esos hombres, eran doce, abandonaron la ciudad antes de amanecer, los soldados que los acompañaban no iban vestidos a la romana, eran soldados del templo. Llevaban lámparas colgadas de largos palos para ver en la oscuridad de la noche y también para alumbrar la gruta del sepulcro. En cuanto llegaron, se aseguraron de que estuviera allí el cuerpo de Jesús, después colocaron una cuerda atravesada delante de la entrada del sepulcro y otra segunda sobre la piedra gruesa que estaba delante y las sellaron con un sello semicircular. Los fariseos regresaron al pueblo y los guardias se instalaron en frente de la puerta exterior. Cada vez cinco o seis hombres vigilaban, turnándose con otros cinco o seis. Casio no se movía de su sitio. Estaba sentado o de pie delante de la gruta para poder ver el sepulcro donde reposaba nuestro Señor. Casio había recibido grandes gracias interiores y le había sido dado comprender muchos misterios. No estando acostumbrado a este estado de iluminación espiritual, estaba como en trance, casi inconsciente del mundo exterior. Había cambiado por completo. Se convirtió en un hombre nuevo y pasó el resto de la vida en penitencia y en oración. Una mirada a los amigos de Jesús en el sábado santo. En el cenáculo había unos veinte hombres ataviados con túnicas largas y blancas recogidas con cintos y celebrando el sábado. Tras su comida se separaron para acostarse y muchos se fueron a sus casas. El sábado por la mañana se reunieron otra vez y estuvieron rezando y leyendo alternativamente. Si un amigo llegaba, se levantaban y lo saludaban afectuosamente. En la parte de la casa donde estaba la Santísima Virgen había una gran sala con celdas separadas para los que querían pasar la noche allí. Cuando las piadosas mujeres volvieron del sepulcro, una de ellas encendió una lámpara colgada en el medio de la sala y se sentaron a su luz, alrededor de la Virgen, rezaron con gran tristeza y recogimiento. Después se separaron para entrar en las celdas y descansar. A medianoche se levantaron y se reunieron de nuevo con la Virgen a la luz de la lámpara para rezar. Cuando la madre de Jesús y sus compañeras acabaron este rezo nocturno, Juan llamó a la puerta de la sala con algunos discípulos, todos cogieron sus mantos y enseguida les siguieron al templo. A las tres de la mañana, cuando fue sellado el sepulcro, vi a la Santísima Virgen ir al templo acompañada de las otras santas mujeres, de Juan y otros discípulos. En esas fiestas muchos judíos tenían costumbre de ir al templo antes de amanecer, después de haber comido el cordero pascual. El templo se abría a medianoche porque los sacrificios empezaban temprano. Pero como esta vez la fiesta se había interrumpido, todo estaba aún abandonado y me pareció que la Virgen fue solo a despedirse del templo donde se había educado. Estaba abierto, según la costumbre de ese día, y el espacio reservado alrededor del tabernáculo para los sacerdotes estaba también abierto al pueblo, según se acostumbraba ese día, mas el templo estaba solo y no había más que algunos guardias y algunos criados. Todo estaba en desorden. Los hijos de Simeón y los sobrinos de José de Arimatea, muy apenados por la prisión de su tío, recibieron a la Virgen y las santas mujeres y las condujeron por todas partes, pues estaban de guardia en el templo. Todos contemplaban con terror las señales de la ira de Dios. La Virgen fue a todos los sitios que Jesús había consagrado por su presencia, se prosternó para besarlos y los regó con sus lágrimas, sus compañeras la imitaron. La Virgen se fue del templo vertiendo amargo llanto, la desolación y la soledad en que estaba, en un día tan santo, aún contrastaban más con su aspecto en una fiesta como la del día de la Pascua, y hacía más terribles los crímenes de su pueblo. María recordó que Jesús había llorado sobre el templo diciendo, destruid este templo y yo lo reedificaré en tres días. María pensó que los enemigos de Jesús habían destruido el templo de su cuerpo y deseó con ardor ver llegar ese tercer día en que la palabra eterna debía cumplirse. Amanecía cuando María y sus compañeras volvieron al cenáculo, una vez allí, se retiraron a la estancia situada a la derecha. Mientras, Juan y los discípulos llegaban a la sala donde los hombres, en número de veinte, rezaban alternativamente debajo de la lámpara. Los que de vez en cuando iban llegando se dirigían compungidos al grupo de oración y se añadían a ellos llorando amargamente. Todos mostraban a Juan un gran respeto mezclado de confusión porque había asistido a la muerte de nuestro Señor. Juan era afectuoso para con todos y para todos tenía una palabra de compasión. Los vi comer una vez durante ese día. El mayor silencio reinaba en la casa y las puertas estaban cerradas, aunque no tenían nada que temer, pues la casa era propiedad de Nicodemo. Las santas mujeres permanecieron en sus aposentos hasta que se hizo oscuro y allí siguieron aún después, con las puertas cerradas y ventanas tapadas, a la luz de la lámpara, rezando o expresando su dolor de muchas maneras. Cuando mi pensamiento se unía al de la Virgen, que siempre estaba fijo en su hijo, yo veía el sepulcro y los guardias sentados a la entrada. Casio estaba cercano a la puerta, sumido en la meditación. La entrada al sepulcro seguía sellada y la piedra la cubría. Sin embargo, vi el cuerpo de nuestro Señor rodeado de luz y de esplendor y los ángeles lo adoraban. Pero mientras mis pensamientos estaban fijos en el alma del Redentor, me fue mostrado un cuadro tan extenso y complicado del descendimiento a los infiernos, que sólo he podido acordarme de una pequeña parte que voy a contar como mejor pueda. Jesús baja a los infiernos. Cuando Jesús, dando un grito, expiró, yo vi su alma celestial como una forma luminosa penetrar en la tierra, al pie de la cruz. Muchos ángeles, en los cuales estaba Gabriel, la acompañaban. Vi su divinidad unida con su alma pero también con su cuerpo suspendido en la cruz. No puedo expresar cómo era eso aunque lo vi claramente en mi espíritu. El sitio a donde el alma de Jesús se había dirigido estaba dividido en tres partes. Eran como tres mundos y sentí que tenían forma redonda cada uno de ellos separado del otro por un hemisferio. Delante del limbo había un lugar más claro y hermoso, en el vi entrar las almas libres del purgatorio antes de ser conducidas al cielo. La parte del limbo donde estaban los que esperaban la redención estaba rodeado de una esfera parda y nebulosa y dividido en muchos círculos. Nuestro Señor, rodeado por un resplandeciente halo de luz, era llevado por los ángeles por en medio de dos círculos. En el de la izquierda estaban los patriarcas anteriores a Abraham. En el de la derecha, las almas de los que habían vivido desde Abraham hasta San Juan Bautista. Al pasar Jesús entre ellos no lo reconocieron, pero todo se llenó de gozo y esperanzas y fue como si aquellos lugares estrechos se expandieron con sentimientos de dicha. Jesús pasó entre ellos como un soplo de aire, como una brillante luz, como el refrescante rocío. Con la rapidez de un viento impetuoso llegó hasta el lugar cubierto de niebla donde estaban Adán y Eva, les habló y ellos lo adoraron con un gozo indecible y acompañaron a nuestro Señor al círculo de la izquierda, el de los patriarcas anteriores a Abraham. Este lugar era una especie de purgatorio. Entre ellos había malos espíritus que atormentaban e inquietaban el alma de algunos. El lugar estaba cerrado pero los ángeles dijeron, abrid estas puertas. Cuando Jesús triunfante entró, los espíritus diabólicos se fueron de entre las almas llenas de sobresalto y temor. Jesús, acompañado de los ángeles y de las almas libertadas, entró en el seno de Abraham. Este lugar me pareció más elevado que las partes anteriores y sólo puedo comparar lo que sentí con el paso de una iglesia subterránea a una iglesia superior. Allí se llaman todos los santos israelitas, en aquel lugar no había malos espíritus. Una alegría y una felicidad indecibles entraron entonces en estas almas que alabaron y adoraron al Redentor. Algunos de estos fueron a quienes Jesús mandó volver sobre la tierra y retomar sus cuerpos mortales para dar testimonio de él. Este momento coincidió con aquel en que tantos muertos se aparecieron en Jerusalén. Después vi a Jesús con su séquito entrar en una esfera más profunda, una especie de purgatorio también, donde se hallaban paganos piadosos que habían tenido un presentimiento de la verdad y la habían deseado. Vi también a Jesús atravesar como libertador muchos lugares donde había almas encerradas, hasta que, finalmente, lo vi acercarse con expresión grave al centro del abismo. El infierno se me apareció bajo la forma de un edificio inmenso, tenebroso, cerrado con enormes puertas negras con muchas cerraduras. Un aullido de horror se elevaba sin cesar desde detrás de ellas. ¿Quién podría describir el tremendo estallido con que esas puertas se abrieron ante Jesús? ¿Quién podría transmitir la infinita tristeza de los rostros de los espíritus de aquel lugar? La Jerusalén celestial se me aparece siempre como una ciudad donde las moradas de los bienaventurados tienen forma de palacios y de jardines llenos de flores y de frutos maravillosos. El infierno lo veo en cambio como un lugar donde todo tiene por principio la ira eterna, la discordia y la desesperación, prisiones y cavernas, desiertos y lagos llenos de todo lo que puede provocar en las almas el extremo horror, la eterna e ilimitada desolación de los condenados. Todas las raíces de la corrupción y del terror producen en el infierno el dolor y el suplicio que les corresponde en las más horribles formas imaginables. Cada condenado tiene siempre presente este pensamiento, que los tormentos a que está entregado son consecuencia de su crimen, pues todo lo que se ve y se siente en este lugar no es más que la esencia, la pavorosa forma interior del pecado descubierto por Dios Todopoderoso. Cuando los ángeles con una tremenda explosión echaron las puertas abajo, se elevó del infierno un mar de imprecaciones, de injurias, de aullidos y de lamentos. Todos los allí condenados tuvieron que reconocer y adorar a Jesús y éste fue el mayor de sus suplicios. En el medio del infierno había un abismo de tinieblas al que Lucifer, encadenado, fue arrojado y negros vapores se extendieron sobre él. Es de todos sabido que será liberado durante algún tiempo, 50 o 60 años antes del año 2000 de Cristo. Las fechas de otros acontecimientos fueron fijadas pero no las recuerdo, pero sí que algunos demonios serán liberados antes que Lucifer, para tentar a los hombres y servir de instrumento de la divina venganza. Vi multitudes innumerables de almas de redimidos elevarse desde el purgatorio y el limbo detrás del alma de Jesús, hasta un lugar de delicias debajo de la Jerusalén celestial. Vi a nuestro Señor en varios sitios a la vez, santificando y liberando toda la creación, en todas partes los malos espíritus huían delante de él y se precipitaban en el abismo. Vi también su alma en diferentes sitios de la tierra, la vi aparecer en el interior del sepulcro de Adán debajo del Gólgota, en las tumbas de los profetas y con David, a todos ellos revelaba los más profundos misterios y les mostraba cómo en él se habían cumplido todas las profecías. Esto es lo poco de que puedo acordarme sobre el descendimiento de Jesús al limbo y a los infiernos y la libertad de las almas de los justos. Pero además de este acontecimiento, nuestro Señor desplegó ante mí su eterna misericordia y los inmensos dones que derrama sobre aquellos que creen en él. El descendimiento de Jesús a los infiernos es la plantación de un árbol de gracia destinado a las almas que padecen. La redención continua de estas almas es el fruto producido por este árbol en el jardín espiritual de la iglesia en todo tiempo. La iglesia debe cuidar este árbol y recoger los frutos para entregárselo a la iglesia que no puede recogerlos por sí misma. Cuando el día del juicio final llegue el dueño del árbol nos pedirá cuentas y no sólo de ese árbol, sino de todos los frutos producidos en todo el jardín. La víspera de la resurrección. Cuando se acabó el sábado, Juan fue con las santas mujeres y las consoló, pero no podía contener sus propias lágrimas, por lo que se quedó con ellas sólo un breve espacio de tiempo. Entonces, Pedro y Santiago el menor fueron también a verlas con el mismo propósito de confortarlas. Ellas prosiguieron con su pena después de que ellos se marcharan. Mientras la Santísima Virgen oraba interiormente llena de un ardiente deseo de ver a Jesús, un ángel vino a decirle que fuera a la pequeña puerta de Nicodemo, porque nuestro Señor estaba cerca. El corazón de María se inundó de gozo, se envolvió en su manto y se fue, dejando allí a las santas mujeres sin decir nada a nadie. La vi encaminarse deprisa hacia la pequeña puerta de la ciudad por donde había entrado con sus compañeras al volver del sepulcro. La Virgen caminaba con pasos apresurados cuando la vi detenerse de repente en un sitio solitario. Miró a lo alto de la muralla de la ciudad y el alma de nuestro Señor, resplandeciente, bajó hasta su madre acompañada de una multitud de almas y patriarcas. Jesús, volviéndose hacia ellos y señalando a la Virgen, dijo, He aquí a María, he aquí a mi madre. Pareció darle un beso y luego desapareció. La Santa Virgen cayó de rodillas y besó el lugar donde así había aparecido. Debían de ser las nueve de la noche. Sus rodillas y sus pies quedaron marcados sobre la piedra. La visión que había tenido la había llenado de un gozo indecible y regresó confortada junto a las santas mujeres, a quienes halló ocupadas en preparar ungüentos y perfumes. No les dijo lo que había visto, pero sus fuerzas se habían renovado, consoló a las demás y las fortaleció en su fe. La Santa Virgen se unió a la preparación de los bálsamos que las santas mujeres habían empezado a elaborar en su ausencia. La intención de ellas era ir al sepulcro antes del amanecer del siguiente día y verter esos perfumes sobre el cuerpo de nuestro Señor. José de Arimatea M-I-L-A-G-R-O-S-A-M-E-N-T liberado. Poco después de la vuelta de la Santísima Virgen junto a las santas mujeres, vi a José de Arimatea rezando en prisión. De pronto, su celda se llenó de luz y oí una voz que lo llamaba por su nombre. El tejado se levantó dejando una abertura y vi allí una forma luminosa que le echaba una sábana que me recordó mucho la que había servido para amortajar a Jesús. José la cogió con ambas manos y se dejó alzar hasta la abertura que se cerró detrás de él. Cuando llegó a lo alto de la torre, la aparición desapareció. José siguió la muralla hasta cerca del cenáculo que estaba en las inmediaciones de la muralla meridional de Sion. Entonces bajó y llamó a la puerta. Los discípulos estaban muy afligidos por la desaparición de José y creían que habría sido muerto y arrojado a una acequia. Cuando le vieron entrar, su alegría fue inmensa. Contó lo que le había sucedido. Ellos dieron gracias a Dios. Después de comer un poco de lo que los discípulos le ofrecieron, se fue de Jerusalén por la noche y se dirigió a Arimatea, su patria. Allí permaneció hasta que supo que ya no corría peligro. La noche de la resurrección. Poco después vi el sepulcro de nuestro Señor. Todo estaba silencioso alrededor. Seis soldados montaban guardia de pie o sentados. Casio estaba entre ellos. Parecía hallarse en profunda meditación y como a la espera de un gran acontecimiento. Vi el sagrado cuerpo, envuelto en la mortaja y rodeado de luz, reposaba entre dos ángeles que continuamente lo adoraban, uno a la cabeza y otro a los pies de Jesús, desde que había sido puesto en el sepulcro. Estos ángeles por su postura y el modo de cruzar sus brazos sobre el pecho me recordaron los querubines del Arca de la Alianza, mas no les vi las alas. Todo el santo sepulcro me recordaba muchas veces el Arca de la Alianza en diversas épocas de su historia. Es posible que Casio percibiera la luz y la presencia de los ángeles pues permanecía en contemplación delante de la puerta del sepulcro como el que adora al Santísimo Sacramento. A continuación, vi el alma de nuestro Señor, acompañada de las almas de los patriarcas, entrar en el sepulcro a través de la piedra y mostrarles todas las heridas de su sagrado cuerpo. La mortaja pareció abrirse y el cuerpo apareció a sus ojos cubierto de llagas. Era como si la divinidad que habitaba en él hubiese mostrado a esas almas de un modo misterioso toda la esencia de su martirio. Me pareció que su cuerpo mortal se hacía transparente y se podía ver hasta el fondo de sus heridas. Las almas que lo acompañaban estaban sobrecogidas y llenas de tristeza y de una ardiente compasión. Enseguida tuve una misteriosa visión que no puedo explicar ni describir claramente. Me pareció que el alma de Jesús, sin estar todavía completamente unida a su cuerpo, salía del sepulcro en él y con él. Me pareció ver a los dos ángeles en adoración a ambos extremos del sepulcro, levantar el sagrado cuerpo, desnudo, cubierto de heridas, e irse hacia el cielo atravesando la piedra de la entrada. Me pareció que Jesús presentaba su cuerpo, marcado con los estigmas de la pasión, ante su Padre Celestial, sentado en un trono, en medio de los coros innumerables de ángeles prosternados. En ese momento, en el sepulcro, la roca fue violentamente sacudida, cuatro de los guardias habían ido a por algo a la ciudad, pero los tres que habían quedado de guardia cayeron al suelo casi sin conocimiento. Lo atribuyeron a un temblor de tierra, pero Casio, que presentía que iba a ocurrir algo portentoso, estaba sobrecogido. Sin embargo, se quedó en su sitio, esperando lo que tuviera que venir. Mientras tanto, los soldados ausentes volvieron. Vi de nuevo a las santas mujeres que habían acabado de preparar sus perfumes y se habían retirado a sus celdas. Sin embargo, no se acostaron para dormir, simplemente se recostaron sobre los cobertores enrollados. Querían ir al sepulcro antes de amanecer, porque temían a los enemigos de Jesús. Pero la Santísima Virgen, animada de un nuevo valor desde que se le había aparecido su hijo, las tranquilizó diciéndoles que podían reposar e ir al sepulcro sin temor, porque ningún mal iba a sucederles y entonces ellas se tranquilizaron un poco. En ese mismo instante me pareció que una forma monstruosa, con cola de serpiente y una cabeza de dragón, salía de la tierra debajo de la peña y que se levantaba contra Jesús. Creo que también tenía una cabeza humana. Vi que en la mano del resucitado ondeaba un estandarte. Jesús pisó la cabeza del dragón y le pegó tres golpes en la cola con el palo de su bandera. Desapareció primero el cuerpo, después la cabeza del dragón y quedó solo la cabeza humana. Yo había visto muchas veces esta misma visión antes de la resurrección y una serpiente igual a la que estaba emboscada, en la concepción de Jesús. Me recordó también la serpiente del paraíso, pero esta todavía era más horrorosa. Creo que era una alegoría de la profecía, el hijo de la mujer romperá la cabeza de la serpiente y me pareció un símbolo de la victoria sobre la muerte, pues cuando nuestro Señor aplastó la cabeza del dragón, ya no vi el sepulcro. Jesús, resplandeciente, se elevó por medio de la peña. La tierra tembló, uno de los ángeles guerreros se precipitó del cielo al sepulcro como un rayo, apartó la piedra que cubría la entrada y se sentó sobre ella. Los soldados cayeron como muertos y permanecieron tendidos en el suelo sin dar señales de vida. Casio, viendo la luz brillar en el sepulcro, se acercó, tocó los lienzos vacíos y se fue con la intención de anunciar a Pilatos lo sucedido. Sin embargo, aguardó un poco porque había sentido el terremoto y había visto al ángel apartar la piedra a un lado y el sepulcro vacío, mas no había visto a Jesús. En el mismo instante en que el ángel entraba en el sepulcro y la tierra temblaba, vi a nuestro Señor resucitado apareciéndose a su madre en el Calvario, estaba hermoso y radiante. Su vestido, que parecía una capa, flotaba tras él, y era de un blanco azulado, como el humo visto a la luz del sol. Sus heridas resplandecían y se podía ver a través de los agujeros de las manos. Rayos luminosos salían de la punta de sus dedos. Las almas de los patriarcas se inclinaron ante la madre de Jesús. El Salvador mostró sus heridas a su madre, que se prosternó para besar sus pies, mas él la levantó y desapareció. Se veían luces de antorchas a lo lejos, cerca del sepulcro, y el horizonte se esclarecía hacia el oriente, encima de Jerusalén. Las santas mujeres en el sepulcro. Las santas mujeres estaban cerca de la pequeña puerta de Nicodemo cuando nuestro Señor resucitó, pero no vieron nada de los prodigios que habían acaecido en el sepulcro. Tampoco sabían que habían puesto allí una guardia porque no habían ido la víspera a causa del sábado. Mientras se acercaban se preguntaban entre sí con inquietud, ¿quién nos apartará la piedra de delante de la entrada? Querían echar agua de nardo y aceite aromatizado con flores sobre el cuerpo de Jesús. Querían ofrecer a nuestro Señor lo más precioso que pudieron encontrar para honrar su sepultura. La que había llevado más cosas era Salomé, no la madre de Juan, sino una mujer rica de Jerusalén, parienta de San José. Decidieron que, cuando llegaran, dejarían sus perfumes sobre una piedra y esperarían a que alguien llegara para apartarla. Los guardias seguían tendidos en el suelo y las fuertes convulsiones que los sacudían demostraban cuán grande había sido su terror. La piedra estaba corrida hacia la derecha de la entrada de modo que se podía penetrar en el sepulcro sin dificultad. Los lienzos que habían servido para envolver a Jesús estaban sobre el sepulcro. La gran sábana estaba en su sitio, pero sin su cuerpo. Las vendas habían quedado sobre el borde anterior del sepulcro, las telas con que María había envuelto la cabeza de su hijo estaban donde había reposado ésta. Vi a las santas mujeres acercarse al jardín, pero, cuando vieron las luces y los soldados tendidos alrededor del sepulcro, tuvieron miedo y se alejaron un poco. Pero Magdalena, sin pensar en el peligro, entró precipitadamente en el jardín y Salomé la siguió a cierta distancia. Las otras dos, menos osadas, se quedaron en la puerta. Magdalena, al acercarse a los guardias, se sintió sobrecogida y esperó a Salomé. Las dos juntas pasaron temblorosas entre los soldados caídos en el suelo y entraron en la gruta del sepulcro. Vieron la piedra apartada de la entrada y cuando, llena de emoción, penetraron en el sepulcro, encontraron los lienzos vacíos. El sepulcro resplandecía y un ángel estaba sentado a la derecha sobre la piedra. No sé si Magdalena oyó las palabras del ángel, mas salió perturbada del jardín y corrió rápidamente a la ciudad donde se hallaban reunidos los discípulos. No sé tampoco si el ángel habló luego a María Salomé, que se había quedado en la entrada del sepulcro, pero la vi salir también muy deprisa del jardín, detrás de Magdalena, y reunirse con las otras dos mujeres anunciándoles lo que había sucedido. Se llenaron de sobresalto y de alegría al mismo tiempo y no se atrevieron a entrar. Casio, que había esperado un rato, pensando quizá que podía ver a Jesús, fue a contárselo todo a pila, tos. Al salir se encontró con las santas mujeres, les contó lo que había visto y las exhortó a que fueran a asegurarse por sus propios ojos. Ellas se animaron y entraron en el jardín. A la entrada del sepulcro, vieron a dos ángeles vestidos de blanco. Las mujeres se asustaron, se cubrieron los ojos con las manos y se postraron en el suelo. Pero uno de los ángeles les dijo que no tuvieran miedo y que no buscaran allí al crucificado porque había resucitado y estaba vivo. Les mostró el sudario vacío y las mandó decir a los discípulos lo que habían visto y oído, añadiendo que Jesús les precedería en Galilea y que recordaran sus palabras. El Hijo del Hombre será entregado a manos de los pecadores que lo crucificarán, pero él resucitara al tercer día. Entonces los ángeles desaparecieron. Las santas mujeres temblando, pero llenas de gozo, se volvieron hacia la ciudad. Estaban sobrecogidas y emocionadas, no se apresuraban sino que se paraban de vez en cuando para mirar si veían a nuestro Señor o si Magdalena volvía. Mientras tanto, Magdalena había llegado ya al cenáculo, estaba fuera de sí y llamó a la puerta con fuerza. Algunos discípulos estaban todavía acostados. Pedro y Juan le abrieron. Magdalena les dijo desde fuera, se han llevado el cuerpo de nuestro Señor y no sabemos a dónde lo han llevado. Después de estas palabras se volvió corriendo al jardín. Pedro y Juan entraron alarmados en la casa y dijeron algunas palabras a los otros discípulos. Después la siguieron corriendo, Juan iba más deprisa que Pedro. Magdalena entró en el jardín y se dirigió al sepulcro. Llegaba trastornada por su viaje y su dolor, cubierta de rocío, con el manto caído y sus hombros y largos cabellos sueltos y descubiertos. Como estaba sola, no se atrevió a bajar a la gruta y se detuvo un instante en la entrada. Se arrodilló para mirar dentro del sepulcro desde allí y, al echar hacia atrás sus cabellos que le caían sobre la cara, vio dos ángeles vestidos de blanco sentados a ambos extremos del sepulcro, y oyó la voz de uno de ellos que decía, Mujer, ¿por qué lloras? Ella gritó en medio de su dolor, pues no repetía más que una cosa y no tenía más que un pensamiento al saber que el cuerpo de Jesús no estaba allí, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Después de estas palabras, se levantó y se puso a buscar frenéticamente aquí y allá, le parecía que iba a encontrar a Jesús, presentía confusamente que estaba cerca de ella y la aparición de los ángeles no podía distraerla de ese pensamiento. Parecía que no se diera cuenta de que eran ángeles y no podía pensar más que en Jesús, Jesús no está allí donde está Jesús. La vi moverse de un lado a otro como una persona que ha perdido la razón. El cabello le caía por ambos lados sobre la cara, se lo recogió con las manos echándolo hacia atrás y entonces, a diez pasos del sepulcro, hacia el oriente, en el sitio donde el jardín sube hacia la ciudad, vio aparecer una figura vestida de blanco, entre los arbustos, a la luz del crepúsculo, y corriendo hacia el hoyo que le dirigía estas palabras, mujer, ¿por qué lloras? Ella creyó que era el jardinero y, en efecto, el que hablaba tenía una azada en la mano y sobre la cabeza un sombrero ancho que parecía hecho de corteza de árbol. Yo había visto bajo esta forma al jardinero de la parábola que Jesús había contado a las santas mujeres en Betania, poco antes de su pasión. No resplandecía sino que era simplemente como un hombre vestido de blanco visto a la luz del crepúsculo. El hombre le hizo una nueva pregunta, ¿por qué lloras? Y entonces ella, en medio de sus lágrimas respondió, ¿por qué han llevado a mi Señor y no sé a dónde? Si lo has visto, dime dónde está y yo iré por él. Y volvió a dirigir la vista frenéticamente a su alrededor. Entonces Jesús le dijo con su voz de siempre, Magdalena. Y ella, reconociendo su voz y olvidando crucifixión, muerte y sepultura como si siguiera vivo, dijo volviéndose de golpe hacia él, Rabí, y se postró de rodillas ante él, extendiendo sus brazos hacia los pies de Jesús. Mas él, deteniéndola, le dijo, no me toques, pues aún no he subido hasta mi padre. Ve a decirles a mis hermanos que subo hacia mi padre y vuestro padre, hacia mí Dios y el vuestro. Y desapareció. Jesús le dijo, no me toques, a causa de la impetuosidad de ella, que pensaba que él vivía la misma vida de antes. En cuanto a las palabras, aún no he subido a mi padre quería expresar que aún no había dado las gracias por la obra de la redención a su padre, a quien pertenecen las primicias de la alegría. En cambio ella, en el ímpetu de su amor, ni siquiera se daba cuenta de las cosas grandes que habían pasado, y lo único que quería era poderle besar, como antes, los pies. Después de un momento de perturbación, Magdalena se levantó y corrió otra vez al sepulcro. Allí vio de nuevo a los ángeles que le repitieron las palabras que habían dicho a las otras mujeres. Entonces, segura del milagro, se fue a buscar las santas mujeres y las encontró en el camino que conduce al Gólgota. Toda esta escena no duró más de dos o tres minutos. Eran las dos y media cuando nuestro Señor se había aparecido a Magdalena, y Juan y Pedro llegaban al jardín justo cuando ella acababa de irse. Juan entró el primero, y se detuvo a la entrada del sepulcro, miró por la piedra apartada y vio el sepulcro vacío. Después llegó Pedro y entró en la gruta donde vio los lienzos doblados. Juan le siguió e inmediatamente creyó que había resucitado, y ambos comprendieron claramente todas las palabras que les había dicho. Pedro escondió los lienzos bajo su manto y volvieron corriendo. Los dos ángeles seguían allí pero me parece que Pedro no los vio. Juan dijo más tarde a los discípulos de Emaús que había visto desde fuera a un ángel. En ese momento los guardias revivieron, se levantaron y recogieron sus picas y faroles. Estaban aterrorizados. Los vi correr hasta llegar a las puertas de la ciudad. Mientras tanto, Magdalena contó a las santas mujeres que había visto a nuestro Señor, y lo que los ángeles le habían dicho. Magdalena se volvió entonces a Jerusalén y las mujeres se dirigieron al jardín pensando encontrar allí a los dos apóstoles. Cuando ya estaban cerca, Jesús se les apareció, vestido de blanco, y les dijo, Yo os saludo. Ellas se echaron a sus pies, anonadadas. Él les dijo algunas palabras y parecía indicarles algo con la mano, luego desapareció. Entonces estas mujeres corrieron al cenáculo y contaron a los discípulos que allí habían quedado lo que habían visto. Estos no querían creerlas ni a ellas ni a Magdalena, y calificaban todo lo que les decían de sueños de mujeres, hasta que volvieron Pedro y Juan. Al regresar, estos se habían encontrado también con Santiago el menor y Tadeo, que los habían seguido y estaban muy conmovidos, pues nuestro Señor se les había aparecido también a ellos cerca del cenáculo. Yo había visto a Jesús pasar delante de Pedro y de Juan, y me parece que Pedro lo vio, pues me pareció que sentía un súbito sobrecogimiento. No sé si Juan lo reconoció. Relato hecho por los guardias del sepulcro. Casio fue a ver a Pilatos una hora después de la resurrección. El gobernador romano estaba aún acostado cuando Casio entró. Este le contó con gran emoción todo lo que había visto. Le habló del temblor de la peña de la piedra apartada por un ángel y de los lienzos que se habían quedado vacíos. Añadió que Jesús era ciertamente el Mesías, el Hijo de Dios, y que había las almas que los habían habitado, para volverlos a dejar luego en la tierra, hasta que resuciten como todos nosotros el día del juicio final. Ninguno de ellos resucitó como Lázaro que volvió verdaderamente a la vida y que murió una segunda vez. Fin de estas meditaciones de cuaresma. El domingo siguiente, si bien recuerdo, vi a los judíos lavar y purificar el templo. Ofrecieron sacrificios expiatorios, sacaron los escombros, escondieron las señales del terremoto con tablas y alfombras y continuaron las ceremonias de la Pascua que no se había podido acabar el mismo día. Declararon que la fiesta se había interrumpido por la asistencia de los impuros al sacrificio y aplicaron, no sé cómo, a lo que había pasado, una visión de Ezequiel sobre la resurrección de los muertos. Además, amenazaron con graves castigos a los que hablaran o murmuraran, sin embargo, no calmaron más que la parte del pueblo más ignorante y más inmoral. Los mejores se convirtieron primero en secreto y después de Pentecostés, abiertamente. El sumo sacerdote y sus acólitos perdieron una gran parte de su osadía al ver la rápida propagación de la doctrina de Jesús. En el tiempo del diaconado de San Esteban, Ofel y la parte oriental de Sion no podían contener la comunidad cristiana, que fueron ocupando el espacio que se extiende desde la ciudad hasta Betania. Vi a Anás como poseído del demonio, él fue al final confinado y nunca volvió a ser visto públicamente. La locura de Caifás era menos evidente exteriormente, pero en cambio, tal era la violencia de la rabia secreta que lo devoraba, que acabó perturbando su razón. El jueves después de Pascua, vi a Pilatos hacer buscar inútilmente a su mujer por toda la ciudad. Estaba escondida en casa de Lázaro, en Jerusalén. No lo podían adivinar, pues ninguna mujer habitaba en aquella casa. Esteban le llevaba comida y le contaba lo que sucedía en la ciudad. Esteban era primo de San Pablo. El día después de la Pascua, Simón el Cireneo fue a ver a los apóstoles y les pidió ser instruido y bautizado por ellos. Aquí se acaba la relación de estas visiones que abarcan desde el 18 de febrero hasta el 6 de abril de 1823. 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 Gracias. Gracias.